Una novela con varios capítulos pero con un final justo. El Instituto Costarricense del Deporte se pronunció este lunes sobre el repechaje del voleibol femenino que estuvo en medio de la polémica durante los últimos días, en especial el viernes anterior cuando la FECOBOL dio como clasificado a Turrialba, basados en un criterio de desempate que pasaba por encima del reglamento correspondiente. Este lunes, el Instituto Costarricense del Deporte anunció la resolución y el por tanto reza que una vez analizada la situación presentada, solicita a la FECOBOL la corrección en la información suministrada como boletín 2 con los resultados de clasificación de la etapa eliminatoria en repechaje para que con base en la normativa de la Federación Costarricense de Voleibol se elabore un comunicado a los equipos participantes del repechaje donde se establezca de manera correcta a los equipos clasificados a la final de Juegos Deportivos Nacionales. Y se publicó también esta imagen con los equipos clasificados en femenino y en masculino, dando como resultado que Pérez Celedón estará en ambas ramas en el voleibol y con esto se termina la novela en torno a este repechaje que estuvo bañado de polémica. La parte legal siempre defendió la forma en que las generaleñas lograron la clasificación en la cancha teniendo los criterios de desempate a favor. La jerarquía de normas establecida en el artículo 4 del reglamento y poder que señala en el punto número 2 que las competencias se tienen que desarrollar con base en el reglamento de cada federación. En este caso el artículo 18 del reglamento de la federación establece el sistema de puntuación y de desempate. En el primer lugar estarían los partidos ganados, en el segundo lugar estarían los sets ganados, que le otorgan un punto por set, ahí tendríamos nosotros siete puntos y turía alba seis. Y es que en todo instante las muchachas del voleibol generaleño fueron respaldadas por la organización y los padres de familia, que defendieron al máximo la clasificación y siempre estuvieron firmes para defender la causa del equipo de Pérez Celedón. Tienen en su sueño asistir a Juegos Nacionales y que han luchado para eso. Y detrás de esas 15 niñas hay un montón de padres de familia, hay un montón de gente que nos apoya, y lo menos que podemos hacer nosotros es dar la lucha respetuosa en las instancias que tengan que darse. Con esto termina la polémica y Pérez Celedón tendrá sus dos ex tetos, femenino y masculino, en los Juegos Deportivos Nacionales 2019.